Qué fue lo que te di, en este país hay que ganar dinero primero, cuando tienes dinero, tienes el poder, cuando tienes el poder, cuando tienes el poder, no sigues a la mujer, no sigues a la mujer. Primero está blando, primero está blando con un bomba. Ando entre las balas, en chalecao y patrullando paletao y escuchando la gavacha. No me confío de enemigos de la traición, me cuido porque esta gacha. Y un tostón, abriendo punta en la misión. Ahí venemos en el mostrón, listos para el topón Me pongo el chaleco cuando salgo a patrullar Una llamada a mi familia no podrá faltar Se siente gacho pero pa' volver hay que pelear Solo en mi mente hay un motivo para regresar Suenan las gabachas, tiran pa' que se reporten Nos mandaron a limpiar pa' que no se alboroten Pa' lo que se tope, tírenle vergazos Nos dijo el comandante a todo aquel que no haga caso De un chirico a solo zambuto, ya me tumbé a seis putos Si salgo de frente a solo se asusto Con mi mano los ejecuto Con una Taurus mamalona en cortinas lo pongo en luto De chaval a los 19 me fui a la estatal Le di calmao, desertao, bueno el trabajar Por mis jefitos me la tuve que pelar Y hasta el chile lo que nos quería es preocupaciones dar Me metieron a jalar, dime si sabes de armas Directo pa' Salinas, montadote bien alarma Después limpiando barretal En Tamaulí pa' cero miedo y pa' la guerra dar Y a la contra cocinar fueron doce monos De mi grupo desertores sin corto le acciono Cuando tiro me emociono de mando aprendiendo Con putazos y putazos fuerte recibiendo Ando entre las balas En chalecao y patrullando paleta Voy escuchando la gabacha No me confío de enemigos de la traición Me cuido porque esta gacha Y un tostón Abriendo punta en la misión Ahí venemos en el mostrón Listos para el topón Estuve un tiempo lejos de mi familia no pude Me retorne y agradezco oportunidad la tuve Me elevo agarro nube con un pinche barrotón Para la plaza de Jiménez en el pelotón Dándole estopón directito a Matamoros con la mera verga Nos mandaron al apoyo ya saben que rollo Tumbando a sus vatos Operacha que nadie es 19 en Guanajuato Se oyen por los aparatos putos a ver quien se arrima Puro pinche cartel del Golfo y Santa Rosa de Lima De caravana van en fila y todos con blindaje Me cargo en mi 16 vestido de camuflaje Un homenaje mi chaval o que resalte Papito cuídate no quiero que me faltes En mi equipaje traigo mi casco y mi laye Si te disparan agachate como en el Free Fire Y tus consejos los sigo al pie del cañón Y para que me tumben al chile estará cabrón Yo soy el regio del grupo escorpión Con mi apellido en alta, Chantacarsúa Dando entre las balas En chalecao y patrullando paleta Voy escuchando la gabacha No me confío de enemigos de la traición Me cuido porque está gacha Y un tostón Abriendo punta en la misión Ahí venemos en el mostrón Listos para el topón Y otra más Pa'l regio La versión 1 Hasta Guanajuato A la orden del jefe Kena Scorpion 19 Y un saludo de parte de él Para su apá Para su apá Globo 6-8 Palcón pa' Cacique Para el jefe Scorpio 25 Pa' toda la operativa de Guanajuato Pa'l comandante Navi Pa'l Hugo Agradecido por el apoyo Para el Pancho Pa' la central Violeta Pa'l tacuache Pa'l huicho Pa'l comandante huesos Pa'l catete de solidaridad Pa'l Braes Que en paz descanse Pa' todo su grupo Que andan limpiando la plaza El Bonnie El Chunco El Saúl Y el Durango Y así Y así no más De quién más Del pinche flaco El de la frontera Exclusiva